Bien, escribe las ecuaciones paramétricas de dos rectas que pasen por 4 menos 3 y sean paraleles perpendiculares a... He venido a todos los trucos, ¿vale? Pero todos los trucos. Bueno. Bueno, apunta, dos rectas son paralelas, ¿sí? ¿Sí? Primero, ¿tienen la misma pendiente? Cierto, ¿no es todo el mismo, o proporcional? Ajá, tengo pendiente, pero lo debo escribir. O, dos. El vector director es proporcional. ¿Cómo saco yo el vector director? Una vez así. Pues si te la vayan así es menos 5, ¿no? Sí. Pero imagínate que te la dan... Que no te la dan así. De hecho, de esto voy a sacar todas las rectas y vamos a ver cómo sale el vector derecho. Ahora aquí es muy fácil. El vector de esto es menos 5, 2. Y pasa por el punto 2, ¿ok? Sí. Ahora ya lo voy a poner en continuo. En los de abajo. En los de abajo. ¿Vale? Pero luego lo voy a poner en las demás también. En las demás formas. 2 por el, 2 reti menos 4. 2 por el, 2 reti menos 4. ¿Vale? ¿Cómo la saco si la tengo en esta forma? Porque esto es... Le dan la vuelta. Ponerla ahí delante y le cambia de 5 y la E se queda igual. Ahí sería. Cambio esto de signo, menos 5. Y esto lo pongo ahí. Menos 5, 2 retiamos. ¿Vale? Luego me voy a tener que la pongo explícita. A ver, espéjola ahí. Me queda. Menos 2, quinto de aquí. ¿Cómo saco yo de aquí? El vector y el vector. Yo de eso ya no. Tirado. El de abajo es el primero. Y el de arriba es el segundo. 5 menos 2. Menos 5, 2. El mismo número. El mismo vector, perdón. El mismo. Si te da por ejemplo a X. ¿Cuál es la del vector y vector? Esto es 1 partido 1. Pues 1, 1. ¿Vale? Un medio. O 2, 1. Pues ya sabes, sacar el director te den la forma que te den. Te dan esta o la baja. Te dan esta, la vuelta y esta. Que te dan la pendiente. O el de abajo, arriba. Y luego la recta perpendicular. ¿Cómo se saca la perpendicular? Ahora sí. Un vector perpendicular a una recta. Si te dan la pendiente. La pendiente. La recta perpendicular es. Menos 1 partido E. ¿Vale? Si te dan esta forma. La forma implícita. ¿Cuál es el? El vector perpendicular es. ¿Cuál? Porque el vector vector es menos BA. ¿Y qué más? Si te dan la forma de pendiente. A ver, te lo he puesto. Menos 1 partido E. ¿No? ¿Eso es la forma de cultivar los de abajo? ¿No? Después si te dan esto. ¿Cuál es? Dígame. 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 Es que ya es por educación misma de uno mismo. ¿Tú? ¿No puedes llamar a alguien para molestarlo? Se acabó. Se acabó, Tati. Se acabó. Están niñas a las casas y todo, tío. Yo no sé cómo los tienen el número. Los números, Tati, confí. Pero deja a la gente. Que ya habéis robado la cláusula afuera, tío. Que ya no engañáis a nadie. Dejad la gente en paz, cojones. Dejadnos en paz, tío. No nos robéis más. Dejadnos en paz. Y no tengáis un décimo. Que ya no se quejadnos en paz. Y la engañáis. No. Esta no se va a cenar, eh? Eh? Que esta no se va a cenar. Porque le pone un poquito la otra. Porque? ¿Dónde vamos? Eh? ¿Que dónde vamos? ¿Quié? Donde tú digas. ¿Explica por aquí? Lo que tú veas. ¿Estás pasando? Lo que tú digas, mamá. Lo que tú digas. ¡Focinamos, coche! Ya tienes que poder cumplir una de las que se volvieron. ¿Qué dices? A Greir no se lo olviden. A Greir no se lo olviden. Sí, que hay una gente de ahí que no... A Greir no se lo confunde, se lo uní un mes antes. Bueno, así ya lo lleva... Por lo menos estás pensando en ella. Lo sé ni un mes después. Bueno, pero ya me quedas, ¿te acuerdas? Venga. Ahora te pido una paralela, la pared más fácil, saca el rector directo. Bueno, yo hago esto. Me pido una paralela perpendícula, saca el rector directo, que es... Menos 5, 2. Ya, entonces está ahora aquí, ¿eh? Te doy por culo mucho también. Sí, ya no digo nada. Tú menos, por tus manos. Bueno, bueno, yo lo veo también en la garganta. Sí, es perpendicular es, pero no lo voy a decir. La hora de esta gente estamos tranquilos. Lo estaba de antes. Y como me piden 2, yo lo que he hecho es multiplicar el rector directo por 2. No, no. Es que piden 2 rectas paralelas. No, te piden... Sí, piden 2 rectas. 2 rectas, una paralela y otra perpendicula. Ah, venga. 2 rectas, 2 rectas, 2 rectas. Con este mismo punto hago la paralela, esta sería la perpendicula. Le pongo paralela así, perpendicula así. ¿Cuál uso para escribir la ecuación? Me piden la... ¿Parametricia o parametricia? No, parametricia, que es feo, no me gusta. Pero bueno, si me piden la parametricia... A ver, 4... ¿Qué es eso yo? 4 menos 5, 3. Y yo es que... Ahorro todo lo que pueda. Que yo ya trabajo cada vez menos. Que yo ya trabajo cada vez menos.